Hola, me llamo Pedro Espinaldurán, soy hermano mayor de la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, más conocidamente llamada La Burriquita. La Cofradía se funda en 2001 a raíz del impulso de la Junta de Cofradías, debido a que el Domingo de Ramos no tenía procesión, no existía ninguna procesión y la Junta decide dar un impulso y fundar la Cofradía que actualmente procesiona el Domingo de Ramos. Como veis, la imagen titular es una imagen de Cristo a lomos de una burriquita, representa el momento en el que Jesús hace su entrada en Jerusalén de una forma triunfal y actualmente está acompañada en una imagen de misterio, acompañada por una mujer, por una mujer hebrea y por un niño. Los niños son la parte fundamental de nuestro cortejo profesional en Domingo de Ramos, son los que nos dan alegría, son los que nos dan vida y van acompañados por niños de nuestra propia Cofradía, acompañados por sus padres, por sus familiares y acompañados por niños de otras Cofradías. El interés que tiene la profesión en Domingo es enorme, es la única procesión que se realiza a las 12 de la mañana, sale de la Basílica del Prado, aunque nuestra sede canónica es la colegial y además la imagen se guarda en el convento de las Carmelitas Descalzas. Es muy especial debido al entorno en el que procesiona, que son los Jardines del Prado. Nuestra forma de procesionar suele ser muy agradable, muy alegre, con cambios de ritmo, acompañados por una banda de cornetas y eso es lo que le hace especial. La duración de la profesión es muy breve, es apenas de dos horas, dos horas y cuarto y finaliza con una aglomeración importante de gente en la entrada y despidiendo a la imagen de una forma muy alegre. La vida de la Cofradía es durante todo el año, está compuesta por gente joven, por un grupo de personas con muchas ganas de hacer cosas y durante todo el año intentamos hacer acciones de caridad, intentamos hacer reuniones dentro de nuestras posibilidades. colaboramos con la Junta de Cofradías, en acciones de Cáritas, en otras acciones estamos intentando también colaborar y bueno, ayudando en estos momentos de crisis a habitantes de valores de Cofradías, en otras acción es글이 . Segunda parte de San Luis daughter, el área de la Cofradía, eh? . Justo devar alец. La Esfraφra baby. . . . .